Todos los avalanderos vamos a sufrir, entre comillas, sus beneficios por el ahorro que va a suponer para el pueblo en cuanto a consumo de lo que es la luz de las calles, la luz externa que es. Esperemos que luego esto se pueda ampliar a lo de los edificios. Particularmente le doy las gracias al subdirector general de industria, José Jodín Abenza, a don David, representante de esa ingeniería, y a la empresa de Areama en el Sol. Reitero las gracias y le he comunicado a ellos que aquellas empresas o personas que quieren y benefician al pueblo de Abram, Abram le devuelve ese beneficio y esa confianza, concretas. En este sentido les comentaba a los representantes de esa, que no solamente a don David, que está aquí, sino a la señora de la fotografía, y los caballeros que están allí, Enrique, además, Ramón, que está por allí. Darles las gracias, como digo, por visitar nuestro pueblo y que estén mucho tiempo en la ciudad de Areama, que es un acto, como digo, que es pionero prácticamente en la zona y que espero que se extienda a los demás pueblos, por el beneficio que le sumone para todos los municipios y, naturalmente, lo que es la efectividad para lo que es el medioambiente. El medioambiente se va a sentir muy beneficiado por la cantidad de emisiones que la utiliza de su, o sea, de la utilización de estos nuevos productos energéticos que le presentáis la empresa para la vuestra, la ingresa. Pues, como digo, vamos a proceder a la firma del contrato, a la firma del contrato, sin que Siva de que este contrato sea el primero, o sea, que no sea el último, y como te decía, que sea el inicio donde van a dictar entre el principio de Abraham y las empresas, de esas, y a los que vengan, como consecuencia de que habréis bien de nuestro pueblo y que triunféis en él, porque, como te decía, si triunfáis las empresas, triunfan los pueblos. Bueno, si quieres decir algo, Joaquín, David, pues, a base de exposición, los micrófonos, y por medio de las cámaras, el pueblo de Abraham. Pues, de cualquier parte, no puedo, por menos que, conventudarme, de que, en este caso, Abraham, pues, haya tomado esta iniciativa, que, a través de mi discurso, pues, se va realizando estas dos empresas que tienen, pues, un gran prestigio, un gran conocimiento del tema, y eso, yo estoy convencido que se va a redundar en beneficio, como por hecho de todos, porque los primeros que les vais a beneficiar va a ser el ayuntamiento y, por tanto, el pueblo. El ayuntamiento y pueblo es lo mismo y, a la vez, lo tenemos que tener más claro. Y luego, por supuesto, también, algo que beneficia absolutamente a toda la región, y lo veo que al país entero, que es la mejora de la obra de eficiencia energética. Es uno de los objetivos fundamentales del programa integral de obra de eficiencia energética de la región de Murcia. Está también en las estrategias, tanto del Estado español como de la Unión Europea. Y esta fórmula, a través de empresas de servicios energéticos, es un gran recurso, una gran herramienta, para que expertos, gente que, de verdad, sabe gestionar todo esto, ponga todos sus conocimientos y toda su experiencia al servicio de instituciones, en este caso, como puede ser un ayuntamiento o, simplemente, de empresas privadas, incluso, ¿por qué no?, en un momento dado de asociaciones de vecinos, incluso también a nivel particular. Yo creo que es un camino que vosotros estáis un poco dando los primeros pasos, sois ciudadanos en ese aspecto, y eso, pues, es doblemente agradecido por parte de todos. Y yo creo que esto va a tener un gran éxito, sobre todo cuando hemos visto que, a raíz de esa actividad energética que habéis hecho, las expectativas de ahorro son tan altas. Eso, pues, nos da una confianza en que todo lo que vamos a obtener va a ser prácticamente ventajas. Por supuesto que habrá escollos, habrá problemas, pero, bueno, aquí están los expertos para solventarlo. Y, por supuesto, también, tendréis siempre la ayuda de la colaboración de la Administración regional, que estaremos a vuestra disposición, para los proyectos en los que podamos, como siempre, educarlos y ser los universos. Así que, no os puedo más que repetir, enhorabuena, y confiar en que esto va a ser un proyecto que va a tener muchísimo acceso. Muchas gracias, José Luis. ¿Quieres decir algo? Sí, sí. Yo lo primero que quería agradecer a ti y a vuestro equipo de gobierno por la apuesta tan decidida que habéis hecho por este proyecto de ahorro y de eficiencia energética. Y, como estamos comentando, que es un proyecto pionero, no solamente en la región, sino a nivel nacional. Y que puede ser referente para el desarrollo de este tipo de proyectos que es tan importante para España y que sirva como ejemplo para el resto de municipios. También quería comentar que para Enel Sole y Endesa este proyecto es estratégico, porque como ya he dicho, para nosotros es el primer proyecto que desarrollamos en la región de Murcia. Y que, uniéndolo al resto de proyectos que ya estamos desarrollando a nivel nacional, pues nos sitúan como una empresa referente en el desarrollo de este tipo de proyectos que, como comentaba, son tan importantes y que entendemos tanto valor añadido a la sociedad. No solamente con el tema de ahorro energético, sino también con la dinamización de la economía en los municipios que llevan a cabo este tipo de proyectos. Yo, si os parece, me gustaría brevemente dar una pincelada sobre el proyecto, ver un poco los ahorros que se van a obtener y un poco las líneas de avance que se han propuesto para que conozcamos un poco más en detalle el proyecto que se va a desarrollar. Comentar simplemente que una empresa de servicios energéticos, como en este caso es Enel Sole y Endesa, lo que plantea es hacer una inversión en las instalaciones del municipio, una inversión buscando la eficiencia energética y el ahorro, y que va a amortizar esta inversión, pues fruto de los ahorros que vamos a ser capaz de conseguir y que estos ahorros se van a repartir entre la empresa de servicios energéticos, en este caso en Enel Sole y Endesa, y el ayuntamiento en un ahorro económico que va a obtener en su gestión de su alumbrado público. El punto de partida del alumbrado público de este municipio, pues estamos hablando de en torno a 2.000 puntos de luz, estamos hablando de un consumo anual de en torno a 1,5 gigabatios hora a año, es un consumo muy importante, y además pues tenemos una potencia, si me permiten, excesiva, que se puede optimizar bastante, unas instalaciones obsoletas, que es lo que tenemos que solventar con la inversión que vamos a cometer en el municipio. La inversión tiene cuatro líneas de avance, por un lado lo que se está ofreciendo en el contrato que vamos a firmar en una gestión energética e integral de la instalación, con ello lo que nos estamos refiriendo, pues a la gestión de contratos, al suministro, a la digitalización de toda la información, al mantenimiento de todos los puntos de luz, por otro lado estamos hablando de llevar un mantenimiento y una garantía total de la instalación de un alumbrado público del municipio, y además se hará con personal del ayuntamiento, y después tenemos dos líneas de inversión, una línea de inversión que va a incidir sobre la instalación energética del municipio, fundamentalmente lo que se va a invertir es en actuaciones sobre cuadros de mando y sobre la propia instalación eléctrica, aquí estamos hablando de una inversión de 285.000 euros, y por otro lado una inversión, en este caso sí de eficiencia energética, estamos hablando de una inversión de 398.000 euros, la cual vamos a invertir en modificar, pues prácticamente el 90% de la instalación de alumbrado público, instalando energías luminarias eficientes, fundamentalmente LED y vapor de sodio de última generación, lo que nos va a hacer que podamos estar en un ahorro aproximado del 47% sobre el consumo actual del municipio. Por tanto, a grosso modo, estas son las actuaciones que se van a llevar, actuaciones que se van a monitorizar desde nuestro centro de control en Sevilla, al cual el Ayuntamiento tendrá acceso online para poder gestionar su propia instalación. Y a modo de resumen decir que con este proyecto el valor añadido que consiga el Ayuntamiento y los vecinos de este municipio, pues son la modernización y mejora de prácticamente el 90% de su instalación sin inversión propia, la inversión la hace en el Sol y en el de municipio. Estamos hablando de un aumento importante en la calidad domínica del municipio, estamos hablando de la imagen que se está transmitiendo como proyectos pioneros del municipio de Labarán al resto de municipios de España que ya se están interesando por este tipo de proyectos, una reducción del consumo importante del 47%, una reducción de los costes de mantenimiento, una reducción del coste operativo, en fin, un proyecto eficiente para el municipio y yo creo que en estos tiempos es muy importante seguir por esta línea. Por otro lado, como tú comentabas, un ahorro en CO2 de 200 toneladas, estamos hablando de 15.000 euros por relativizar el dato de ahorro y fundamental la dinamización de la economía local porque toda la inversión que va a cometer en el Sol y en el municipio se va a desarrollar con empresas locales que serán las encargadas de hacer las tareas de instalación. Y por mi parte nada más agradecer el esfuerzo que tenéis y que habéis hecho todos los desarrollos de este proyecto y que sea el inicio de una gran mitad. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros por la apuesta que habéis hecho para Labarán y espero que salguéis contentos. Vamos a proceder a la la firma. Gracias a vosotros.